Exacto, buenos días compañeros, así como usted lo menciona, en este momento el capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana nos acompaña. Capitán, buenos días, es en relación a lo que hemos visto esta semana, la reunión del secretario de defensa con uno de los altos mandos de la defensa o seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, nos referimos a don Vladimir Padrino López, que debemos de entender porque miramos los sectores políticos que atizan que el gobierno se está reuniendo con narcotraficantes y con otro tipo de personas que obviamente no vendrían a producir algo positivo en nuestra sociedad. Bueno, buenos días, un placer saludarles. Todo esto nos da un panorama de lo que se avecina para las próximas elecciones, de buscar algo diferente para nuestro país, de encontrar una respuesta verdadera. No podemos someternos a regímenes que en realidad es lo único que afectan y que llaman, que dicen que son de izquierda y continúan con lo mismo de la corrupción. Creo que esto no le trae bien a nuestro país por la relación que existe donde el ministro de defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas están en reunión en Venezuela. Sabemos de todo lo que ha ocurrido ahorita en Venezuela, esa parte caótica donde se fragua todo esto de la corrupción, donde se ha hablado mucho de unas elecciones amañadas y cómo es posible que las autoridades de nuestro país, con otras grandes necesidades de nuestro país, están invirtiendo fondos en ir. ¿Qué pueden aprender? ¿Qué podemos aprender de Venezuela? Lo único que podemos aprender es lo mismo que se ha desarrollado durante todo este tiempo, fraude, muerte, sangre, miseria, porque esto es lo que vemos. A diario miramos miles de venezolanos que cruzan este territorio de nuestro país o a eso es que nos quieren llevar estos políticos la misión de poder o qué es lo que quieren en realidad con nuestro país. Todos los hondureños hoy debemos estar más que nunca presentes, buscar una forma, una lucha diferente para no seguir con estos mismos políticos que son lo único que han hecho nada más es deteriorar a nuestro país. Ahora, las voces dissonantes atizan directamente contra el padrino López puesto de algunas acusaciones e investigaciones que se maneja por el Departamento de Estado y Seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué conocimiento maneja usted, Capitán? ¿Por qué usted ha sido un estudioso del crimen organizado en la región latinoamericana? Bueno, se ha hablado mucho del cartel de los soles en Venezuela patrocinado por todos estos actores, llámese de izquierda, de estos gobiernos que se han empoderado en estos países de Venezuela y todo el resto de los países de Latinoamérica que han vivido con este tipo de sistema. Se ha hablado que todo esto ha sido manejado por estas cúpulas de poder, por este tipo de personajes dentro de Venezuela y se habla de tantas cosas que se hablan y se dicen en el medio, en el trasiego de la droga, en el tráfico de personas y todo eso. Lamentable para los países, la democracia y todo eso en este momento se ve amenazada por todo esto, ver actores que esto podía suceder en el futuro en nuestro país. Hay que estar atentos, hay que poner oído a cada una de estas acciones, hay que analizar los panoramas que hoy en día está viviendo Latinoamérica, que está viviendo nuestro país, estamos prácticamente a un año y medio para las elecciones generales de Honduras para cambiar y elegir un nuevo presidente y que Honduras no se equivoque nuevamente en elegir personas que en realidad que lo único que han hecho es venir a dividir más, a confrontar más a nuestra población. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Escuchar hoy candidatos a la presidencia de la República, escuchar al fiscal general, escuchar a la presidenta de la corte, hemos encontrado esa resonancia, esa división de la población donde lo único que hacemos es atacar, atacar y atacar. No podemos buscar la paz, la tranquilidad que encontremos, que se ejecute, que se aplique la ley de acuerdo a lo establecido, pero no podemos continuar despotrincando la sociedad y metiéndole más juego a estas brasas, que lo único que hacemos es más dividir a nuestra población y eso es lo que hoy en día estamos viviendo nosotros los hondureños. El capitán en condición de retiro, Santos Rodríguez Orellana, está mañana con nosotros, compañeros, a través de las cámaras y fotófonos de ICN Noticias. Buenos días.